¿Qué es el título de lo que vamos a charlar, miniatura? Tulipán Translate ¿Cómo? Tulipán Translate Tulipán Translate Exacto Lo dijiste medio en chivicoyense, ¿no? Sí, Translate Inglés, no sé, chaleco que está estudiando, por ahí no puede ayudar Sí, está estudiando chaleco Pero... Es buena en este momento, ¿no? Viste que se van todos los días a uno, ¿no? Es increíble Sí, ya se están turnando para todos los días a uno, ¿no? Acá está bien, está bien Es una plataforma, no es una aplicación Que es revolucionaria para mí Después te la cuento Bien, después me la contás Todo lo que necesitás para el lugar y la construcción con precios súper bajos Está en Zodima En Zodima, que encontrás los mejores precios A ver, yo leí lo que es Pero lo voy a tirar a la cancha Porque la leí por arriba A ver Me pareció divertida Y cuando vos me lo planteaste dije, vamos para adelante Es algo así como que lo que podés hacer Es mandar un mensaje A la persona con la cual estás saliendo O lo que fuese Sea tu salante, tu marido, lo que fuera Porque por ahí no querés que tu hijo O el hijo chiquito vea el teléfono Vos le mandás un mensaje Y ese mensaje se sube a No es una aplicación que es No, es una plataforma Es como que codificás el mensaje Claro, vos le mandás Hoy me quiero comer una rica hamburguesa a la noche Y ese mensaje lo copiás En esa plataforma Se codifica Y aparece lo que verdaderamente vos le habías puesto, ¿no? Exacto Bien Me parece muy divertido Ideal para vos, Mini Un pirata No, digo, es buenísimo Es para que no se filtren estas conversaciones En donde se practica sexting Que se llama de esta manera, ¿no? Sexting es Un chat hot Te quiero comer el rosquete, por ejemplo Claro, bueno, sí No había que ser tan explícito Pero está bien Te quiero comer el rosquete Bueno, usemos esa La rosca, de paso Usemos esa Con el mate de la tarde, claro Esa frase de ejemplo Lo copiás en la plataforma Te tira una Te lo traduce Te tira seguro Que dice Mañana compro una resma de papel Y vos eso se lo envías a la persona Al destinatario Sí, claro, por supuesto Siempre tengo Esa persona copia esa Mañana compro resma de papel Lo pone en la aplicación En la plataforma Tulipan Translate Y le sale lo que realmente quisiste También te puede aparecer un Nos encontramos en el lugar de siempre También Sí, obvio Para lo más tranquilo Claro, sí Porque nos encontramos en el lugar de siempre Si vos lo ves O es falopa Guiño, guiño Ya está Claro Tal cual No, 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 hay otra cosa Hay una festichuela Trae una cosa Sí, sí, sí O un faso O Hay cosa La cosa Si no, decís lo que trajiste No, obvio Escuchame, está Estas notas me encantan a mí Porque me divierten mucho Está Joaquín Campings ¿Es así? Sí, así Porque es horrible que te nombren mal Joaquín Campings Director creativo De BBDO Uno de los que ideó Tulipan Translate Joaquín, ¿cómo andás? Flavio te saluda ¿Qué haces, Flavio? ¿Cómo estás? Pará, me parece muy bueno esto ¿Vos ideaste esto? Soy parte del equipo Que estuvo detrás de esto Sí ¿Vos tenés pareja? ¿Cómo, perdón? ¿Se cortó todo? No escucho bien ¿Vos tenés pareja? ¿Estás de novio o de novia? Sí, yo estoy casado Tengo una hija Y un poco, bueno También la observación Todo lo que ustedes anticipaban Un poco a la hora de presentar la nota Es real, digamos Y un poco También basándonos en la experiencia propia Estamos con este tipo de ideas, ¿no? Mi hija tiene el teléfono Todo el tiempo en la mano O de golpe Yo quisiera mandarle a mi mujer Un mensaje Durante el día Y sé que ella es contadora Traje en la experiencia En realidad Tengo un perfil mucho más serio Que tal vez nosotros Y recibiendo sonorario Dice, mucha gente Tiene activadas las notificaciones Tiene el teléfono sobre la mesa Tal vez uno se levanta O se hace un mate Y cuando vuelve Uno no sabe qué tiene ahí esperando Claro Entonces Un poco basados en esto Está bueno, ¿eh? Sí, y un poco Sí, como herramienta Porque aparte ahora viste Que le estás mostrando un video a alguien Mirá, mirá el video Y de repente aparece ahí Cómo me gustaría tener la misma noche Que tuvimos ayer Es muy fuerte En cambio, si dice Qué lindo está el cielo Muy soleado Claro Y después eso lo pegás Y dice Qué linda que estuvo la noche de ayer A ver, te salva hasta en situaciones Que no hace falta Caer en En la trampa En la trampa Te salva de cosas comunes Que de verdad hoy en día Vivimos mostrando nuestro celular Sí, sí No es necesario ser un pirata Para usar esto Y no es necesario Estar en una situación Demasiado comprometida Pero hay cosas que Ni siquiera creo que Mi madre me gustaría Que se entere Cuando le esté mostrando Una foto de las vacaciones O lo que sea Así que Digo Sirve desde ese nivel Hasta el nivel más Bueno Más pirata Que uno pueda pensar Digamos La gente después Lo usará para lo que quiera Vos sabés que hay una historia De un tipo que estaba Cerrando un negocio con otro Y le mostraba el celular Bueno Y le mostraba un powerpoint Es viejo esto, ¿no? Le mostraba el powerpoint Y de repente le llegó Le llegó un socotroco A su teléfono Y bueno Y se complicó Porque imaginate Vos le estás hablando En serio, ¿no? A tu empresa Mirá todos los dividendos Que va Y de repente Te aparece una happy Ahí De una conversación Es fuerte, ¿o no, Joaquín? Totalmente ¿Eh? Es que en realidad sí O sea Vos capaz lo decís Como chiste Pero es súper real Hoy el celular Es una extensión De la intimidad De la persona Y del usuario O sea En el teléfono Hoy uno tiene todo No es más un elemento Para comunicarse Como estoy comunicando Yo con ustedes Está todo Está todo lo que soy Está todo lo que sos vos Y están todos tus secretos Y todo lo que te gusta hacer Y hay cosas que no Que me parece Que deberían quedar En el plano de lo privado No, y aparte Lo que marcamos De los chicos Es una gran verdad A mí me pasó Hace poquito Con mi ahijado Que vos le prestás El teléfono Y hoy los pibes Saben todo lo que hacen Saben perfectamente Cómo abrir Cómo cerrar Contestar Escuchar los audios Y no está bueno Que No está bueno Porque no tienen la edad Como para poder hacerlo No estoy hablando De que los pibes Tienen que vivir Pensando que Como cuando nosotros Éramos chicos Lula Pornografía Esto Está bueno que entiendan Todo A la determinada edad Eso Está bueno Esta iniciativa Esto que ustedes Están creando Porque de verdad Hoy el teléfono Te puede llegar a hacer Pasar un momento De mierda Cuando no estabas Haciendo nada malo Estabas hablando Con tu novio Tu novia De lo que Tienes ganas De hacer Sí De hecho Esto es un comportamiento Saludable entre parejas Mandarse este tipo De mensajes Durante el día El tema es que Bueno Estaría bueno Que quede En el ámbito De la pareja Esto Un poco Lo que intenta hacer Es Tulipán Tulipán es el cliente De la agencia Y es quien está detrás De esto La marca de preservativos Siempre Habló de sexo seguro De placer seguro Y digo Hoy uno tiene que entender Que en internet Bueno Yo estoy un poco enganchado Con lo que ustedes Estaban hablando ¿No? Cómo internet Afectó El todo ¿No? El mundo Pero bueno El sexo también Está afectado Por lo que es internet Y la seguridad Tiene que alcanzar También A este nuevo tipo De prácticas sexuales El sexting Es una Y bueno Tulipán está un poco Encima de esta problemática Hoy con esta aplicación Así que Nada Está bueno Y invitamos A todo el mundo Que quiera Decir algo A que la use No Y sigue una línea También de la propia marca De mucha creatividad No sé si ustedes Vienen trabajando Con la marca hace tiempo Pero Hay como una tendencia A comunicar Y a también Vender sus productos De esta forma ¿No? En la marca Sí, sí Tulipán Es como una Es una de las marcas Argentinas Que siempre Se caracterizó Por su creatividad Creo que Toca una temática Que por un lado Se presta Y por el otro lado También toca una temática Que es seria Y que dicha De cierta forma Puede ser Un poco problemática Para ser racidad Por la gente Entonces también El tono Muchas veces Tiene que ser Desde humorístico Ameno Creativo Pero bueno Nada Un poco Son esas las razones Por las cuales Tulipán Es una Marca bastante Creativa Y que nos demanda Creatividad A la hora de comunicar Joaquín Esta plataforma Solamente funciona Con mensajes O también Te puede llegar A traducir Alguna foto Vos te mandas Una foto No, no Por el momento Por el momento Solo imagina Perdón Solo frases Ah, porque Maga Ya quiere ver Ya quiere ver Un pericón Difusado de loro Vos mandas un loro Y de repente Es una japa Pará, Maga ¿Qué te pasa? No, pero pará Puede ser Porque vos también Te mandás un mensaje O también te podés llegar A mandar una foto Y pasa lo mismo Cuando vos estás Mostrando en el celular A la otra persona Si no tenés Si la aplicación Se la bajó en el celular También pasaste esa foto Vos por ejemplo querés Mirá, te mando esta pintura De Dalí Mirá que linda Que es la pintura De Dalí Lo que sea Como te vas a transformar Vos pasándolo a nafta ¿No? No, un poco de eso Se ríe Joaquín Se barajó Pero es un poco complejo Y tampoco estaba bueno Para la marca Estar manejando imágenes Porque a fin de cuentas Hay una posesión De la información Y una distribución De esa información Y me estaría bueno Contar con esas imágenes De la gente Es verdad Se te generaría Una pornografía andante Sería la aplicación Y sería un banco porno De la Argentina Básicamente No, no está Vamos a pensar Vamos a armar una Nosotros A usarlo al horno Un paralelo Un chat paralelo ¿Viste? Como aparecen los chats En los grupos Joaquín ¿La plataforma solo sirve Con las aplicaciones De Whatsapp Twitter O Facebook Messenger O sirve con otras Aplicaciones Por ejemplo Telegram O tal vez Mensaje de texto En realidad Lo que vos tenés En la aplicación Si ustedes la vieron O la están viendo Tiene como unos Atajos Para poder usar Tanto Whatsapp Como Facebook Messenger Facebook y Twitter Pero también te da La posibilidad De copiar El mensaje Y ahí lo pegarías Donde querrías En Telegram En donde sea Digo Esto no deja de ser texto Y corre en cualquier lugar Donde corra texto Joaquín ¿Te puedo decir algo Que no es una crítica Que tenga que ir hacia vos? Pero voy a aprovechar El momento Para que se la digas A quien labura en la empresa Y tomalo como una crítica Constructiva Voy a meter en un tema Complejo Quizás porque no tiene Que ver con vos Yo uso Tulipán Porque uso Tulipán De siempre ¿Bien? Siempre usé Tulipán No me gustan los Prime ¿Qué pasa? Me cuesta encontrar Tulipán en los kioscos En los kioscos Tienen mucho más Prime Que Tulipán Y me pasa que Bueno Hay veces que uno Tiene tiempo Como para dar Un par de vueltas más Y hay veces que uno No tiene tiempo Como para dar Un par de vueltas más ¿Por qué llega Más fácil El Prime Yo uso Tulipán De verdad lo digo Porque viste Que esto es una cuestión De que cuando te sentís cómodo Y más de chico Con algo En esto hay que se conserva Disculpenme Los que son revolucionarios Yo en esto 4-4-2 Y agarré Tulipán Y tengo la camiseta De Tulipán Para toda la vida ¿Por qué? Seguramente es una red De distribución No lo sé Tampoco quiero Pero yo tengo la camiseta De Tulipán Y no quiero usar El Prime ¿Qué hago? Son problemas Va Problemas O mejor dicho Son situaciones De políticas De distribución Uno puede tener Un competidor Con una política De distribución Mucho más agresiva Que uno O puede ser una decisión Pero no creo Que sea una decisión De dónde Distribuir En este caso Eso pertenece Más al mundo Del cliente Y en todo caso Le podemos transmitir La preocupación ¿Pero está mal Lo que te digo? No, no No está mal Para nada Pero es algo Que es casi Que le corresponde Lo entiendo Lo entiendo Bueno Joaquín Después charlamos Y me decís Con quién Lo tengo que hablar Porque viste Necesito ir a ver A todos lados A Tulipán Yo soy fanático Vamos a ver Vamos a hablar Con la gente de Tulipán A ver si Se puede asegurar Que nunca te falte Abrazo hermano Cuidate Un abrazo Chau chau Muy bueno es esto Mini ¿Viste? Me gustó Estaba nervioso Joaquín Al final Yo sabía que te iba a gustar Lo incomodamos Con lo de Dalí Me parece Lo incomodaste vos Con lo de la foto Me parece Fue fuerte la pregunta ¿Eh? Fue fuerte la pregunta Pero pasa No, no Ya sé que pasa Ah bueno Está bien Entonces Se ve que Lo usás habitualmente No 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 tiene nada que ver eso ¿Alguna vez te filmaste? No Venía al bombasato ¿No? Está bien ¿Qué tiene? ¿Vos te filmaste Pablito? No, nunca Bueno Agradecemos a esa decisión Que no me ha hecho Agradecemos a esa decisión